Pero creo que animemos a estos dos que se juega en el último puesto del M1 Real Si o no, si o no, si o no, si o no Un grito, un grito aquí, la gente, un grito aquí Eso es, coño Vale, chavales, primer formato, primera ronda ¿Cuántas rondas? Tres Minuto, ida y vuelta, lo clásico A sangre, a muerte, ¿vale? ¿Lo tenéis? ¿Habéis hecho una boleta y jera? Al final es que se echale un free, tío ¿Empieza a paguir? Como si echáis un free me voy de aquí Sí, sí, o sea Vamos a empezar tú ¡Empieza a paguir, manito! ¿Qué es el esquí para de... Eso está en el lado de acá, chiquillo Se presenta ahí más potente, ¿eh? Está rimando Está en tiempo que es esquí para, compadre, se va a llenar ¿Qué te cagas? A mí como no me dejen cinco metros para moverme, cojo Me voy de... Me meto de... O a car cuando empieza a hacer doble tempos Es un escalón al principio Esto no es Trump, ¿no? Es el perro, va a ser el perro ¡Vale, Zaggy! Empieza Zaggy, chavales, quiero atención Por lo menos para esta batalla Los que estamos... Como te acercas a tocarlo Bueno, pedir la atención ambiental es como... ¡Vale, vale, vale! ¡Ya, ya, ya! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Díselo Zaggy en tres, dos, uno, tiempo! Eh, de tranqui si sabe que se siente Eh, siempre ha habido unas cuentas pendientes Hoy estamos cuatro gatos Que desgracia, hermano Estamos en mi ambiente Y así es como esto funciona Y siempre se te ha enseñado un ritmo diferente ¿Cómo? Pero lo siento Con los cuatro gatos en mis ojos Vas a encontrar la muerte Y así es como esto funciona, hermano Y notar que eso siempre me lo toco a pecho Querer que empiece yo de primeras Menuda desgracia Cuando el parque para mí ha sido mi techo Lo siento, broda Pero fácilmente yo te lo enseño en esto Eh, no, es que sea algo malo Es que la batalla es una falta de respeto No sé, un poco más de motivación Y mira que yo tengo poca en cada competición Pero yo la tengo sin excusas Y cuando la tengo, la tengo hasta complón Sí, así es como mi mente funciona Y la verdad es que esto te despeja Sabes que te anhebra Con la evolución mi materia gris Se ha convertido en materia negra Última Y la continúo sin problema Porque la verdad es que a este cojo y lo divido Claro que me des, hace falta la última Hermano, aprovecha el último de tus latidos ¡Bien! 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 ¡Aplausos! ¡Uy, guck vo Who! –¡Guy guck vo ! –Farri Ha hecho 7, ¿verdad? Ha hecho 7, ¿verdad? Ha hecho 7, ¿verdad? En verdad, en verdad, ¡¿خ merda?! Le da un dimensión, esto no era Indición a cada vez se está bloqueero Bien. Lo iniciamos en la puta base He pensado en pelón de cruz Gitaneo, papá, gitaneo ¿Qué tienes que decir, Jekka? ¿Qué tienes que decir? ¡Tres, dos, uno, tiempo! Entro como siempre, con los de siempre y por lo puesto Atento, seguro me voy a llevar el puesto Dices que el parque siempre ha sido tu techo Lo más triste es que la hierba siempre han sido tus cimientos Y vuelvo como nunca lo he hecho Atento, que del rap creo que te voy a soltar disciplina Ya lo que estás en cuatro gatos con tu ambiente pamplina Siempre has vivido en el puto walk de la esquina Acércate que voy a darte rimas No puedes competir contra esta disciplina Claro que eres el mejor fumando hierba por la esquina Y no puedes competir contra esta doctrina Pura adrenalina que corre por mis venas Y verás que en Menac se me queda en nada Cuando ve problemas temas Esto que tengo a sobras A ver si sobras Te hacen una cobra la nena La que más te mola y la que menos te pega Pero si te da A ver si tú das tela Tela que tela este te da Pa' que te acerques y que lo veas Seguro que es rap de verdad De pura crema, crema Acércate que esté pa'l crematorio Que suelta crema es obvio Soy Dios A ver si acercas puedes A entrar a mi podio Que lo mío es estilo propio Eso ya lo he dicho Loco más que obvio ¡Bien! 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 ¿Qué te queda? ¿Eh? ¿Eh? ¡Se lo baila! ¡Se lo baila! ¡Bien! ¡Bien! ¡Se lo baila! ¡Bien! 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 ¡Dos, uno, tiempo! Desde el primer momento que hemos empezado la batalla He visto que hasta hace temblaban las piernas Pero te has dado cuenta que tenías delante Al contador que siempre te estaba haciendo las cuentas Mierdas, a ver que me cuentas, poca mierda me sueltas Tranquilo, soy el puma de la selva ¿En serio crees que eres el mejor y a la hora de rapear? Se queda el cortazo, se estructura como tu verga ¡Eh, eh! Acércate, soy el mejor de esferas ¿Ves? Como ya te hago lo que tú quieras ¿En serio crees que puedes arrasar contra Mchimera Contra el Decas, solo tú arrasas con la nevera? ¡Eh, eh! Hace mucho tiempo que no bajo al parque Pero que sigo en contacto con mis compadres Porque me parece muy bien eso de estar triste Pero lo de no hacerte más sí que me parece lamentable, pues Seguro que te quemo A la par que sabes que yo suelto el keroseno Llevo cuatro meses sin bajar al parque Y te aseguro que el blog de notas lo tengo lleno Acércate loco que quemo Sabes que el mejor yo sueno Es cierto que el parque, antes si que era tu techo Y con la polla que te da ahora la flefa das tu suelo ¡Eh, eh! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Esa es! ¡Bien! 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 ¡Respuesta, el Tavi! ¡Mil Hagi, está en la casa, hermano! ¡Oh no! ¡Ehhh! ¡Ehh! ¡Tienes! ¡Dios! 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 ¡Tiempo! Pues sabes que no me iba a bailar la primera ¿eh no? ¡Ah! ¡idelau! ¡Se lo baila! ¡Báilame un poco Tommy! ¡Se lo baila! ¡Ehh! ¡Uno! ¡Tiempo! Escúchame que coño me cuentas La verdad que este se pira por la puerta Claro que yo sigo escribiendo Mira mi móvil y de repente coge y se sobrecalienta No sé si lo pilla, broda Pero, y tú lo bueno que sueltas en batalla También es libreta ¿Y qué quieres que le haga, menda? Da igual ahora, te quito la careta ¿Y qué quieres que le haga, camarada? En la batalla parece que no vale para nada Me decía la niña que me mola y no me pega Tú tienes una, pero se llama Sagar Lo siento, esto te derrumba Parece que caes en la tumba Dices que eres el jaguar, que estás en la jungla Vas de rao, yo rao y me convierto en el puma Y pásamelo, eh Y no lo va a matar esta rata Y es así de simple Pero luego te arrepientes del olor de tu cloaca Y así, no es como funciona esto Y la verdad, tu nivel mengua A ver si lo pilla, menda Mi peso equivale al peso de mis ideas ¡Cien! ¡Ruidazo! ¡Ruidazo! ¡Por ahí también! Vale, chavales, segunda ronda 8 por 8 Tres intervenciones, ¿no? Estamos a mitad de competir, ¿no? Estamos a mitad de competir Y están viajándose los huevacos, chavales Bueno, empieza él, ¿no? Ya queda poco, paño Pero has terminado tú también Así de vuelta, empiezas tú ¿Quién empieza? Empiezas ahora todo 8 por 8 Tres intervenciones, libre ¡Tres, dos, uno, tiempo! Así de simple es como lo parto La verdad es que yo lo parto al cancho Esto es un 8 por 8 Pero en batalla Tu cuarto en tu cuadro Lo que dejaré a cuatro cuartos Y me da igual que se me vaya broga Fácilmente en la batalla Cojo y los derribo Antes decías que era Dios Pero no vales una mierda Ahora que has salido de tu olimpo El hecho de decir que soy Dios algo ilenso Claro que puedo hacer lo que quiera Porque traigo mucho peso Claro que dices que me partes Y eso que es águil Lo vas a hacer con cocaína o con yeso Seguro te voy a partir los huesos Claro que parto Decir que Sagar es mi padre hipocresía Sagar hoy en día es mi mamá mía Porque encontré en sangre ajena Lo que no encontré en la mía Pero es así de simple Y la verdad que esto se refleja Yo no he dicho que Sagar es tu padre Ni tampoco tu madre Solamente he dicho que es tu pareja Y lo siento broda Pero esto es lo que pasa Y como fácil vence se le peta Y como fácil se metía un mentiroso Que se nota que no ama al escribir sus letras A mi no me hables de tus letras Que se muy bien que en batallas también tienes Porque usas libreta Has dicho que Sagar es mi pareja Pero no te preocupes Que en el cuarto oscuro Me sirve cualquiera mi nena Madre mía como rompe mierda Seguro te Ahora el D.K. te lo cuenta Llevo tanto tiempo sin venir Que me la pela Y aún así sin problema Que me estoy sacando la verga Pero es que broda Sabes como fácilmente En la batalla te la pongo Decir que tú detrás pesan Cuando hace 5 minutos Me has llamado gordo Eso se llama hipocresía hermano Hipocresía no será Que se siente siempre a diario Y viendo esa hipocresía A veces me arrepiento De que también vivas en mi barrio De que arriba en tu barrio Pues acento que Sin problema voy a calentarlo Claro Que te da vergüenza Que te llame gordo Pues imagínate Todo lo que guardo Soy el mejor de todo este establo Y puedo hacerlo Tranquilo, lento Rápido y a cuadro Es como dejo a mi contingente Me habla la zorra esta Que le jodan y palan ¡Vamos! ¡Ridas! Se vea por la fía que había en la base Ha tocado el corte de antes Y la japa de historia Última ronda 4x4 Salve de 6 intervenciones Y con esto decidimos Quien está dentro de la fecha final Chavalito, sonridos ¿Qué estamos o qué? ¡Eso es! ¡Vamos a poner un vaso! Y hasta ahora pues se puede estar Socorro a las 4x5 ¿Va a ser un vaso? Seguramente No lo sé No vuelve Free Stork No vuelve Free Stork ¿Donde pensáis que no? Sí Ibarán a ser batallas de mierda igualmente ¿Con qué jurado? ¡Con uno de mierda! ¡El puto cuci! ¡El puto cuci! ¿Cómo va a salir al tavo? ¡El de mira el buen rap! ¡Ah, no! ¡Ven a ser romano, hermano! ¡El SKR! ¡Có te lo cedo! ¡Pues está roto! ¡No me va a ir! ¡No me va a ir a la primera! ¡Si alguno me arregla el cubo ese que le robamos al SKR con este mismo banco ¡Le doy 5! ¡Si has roto con el cacharrón de ese cargador! ¿Eh? ¿Eh? ¡Si! 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 ¿Tienes que contar el jurádico? ¡Si! ¿Tienes que contar? Deca ya nos apunta bien ¿Para mi si no? ¿Vera? Me he caído un 7 o no? ¡Oh! ¡Ya! Ah que aún hay una batalla en 7 ¿Va a haber otro Miralúen? ¿Va a haber caído? ¿Va a haber caído? ¡Full Ralph Zaragoza! Ahora hacemos unas batallas, ¿no? Que yo me creí que el mono ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ah no! ¡Ah! ¡Yo! 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 Mira todo esto me voy a mi casa Directo En circular 44 Pero cogemos en... ¡No! ¡Ah no! ¡Tampoco! ¡Chavales! ¡Eh! ¡Os quiero aquí a todos juntos! ¡Eh! ¡Os quiero aquí a todos juntos! ¡Se lo damos! ¡El último clasificado para la final de Minas World Rap! ¡En diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Se lleva Deka! ¡Mucho ruido para Javi!